En este papelito tenemos al ganador del gran EFI de este año. Conozcamos al ganador. Anunciante. Pro Perú. Atencia, se ama luna. Campaña de lanzamiento de la marca Perú en el mercado intercambio. Adelante señores, el venido de esto. El ganador de lanzamiento de una gran campaña. El ganador de lanzamiento de la marca Perú en el mercado intercambio. El ganador de lanzamiento de la marca Perú. Y ya todos estamos invitados a ser sus embajadores. Y luego, eso es lo que ha logrado esta marca. Hacer que todos los peruanos nos sentamos identificados con ella. Y que todos, de alguna manera, nos sentamos más orgullosos de ser peruanos. Muchísimas gracias a la agencia. Muchísimas gracias a todo el peruano. Primero que nada, es un alivio. Un alivio porque hemos tenido una presión especial, importante, por tratarse de una campaña para la marca País. La marca más importante que nos ha tecado tratar y llevar en nuestra carrera publicitaria. Segundo, una alegría inmensa porque le hemos metido muchísimo cariño, muchísima pasión. Por otro lado, es una ratificación de que el Estado puede hacer cosas buenas. De que el Estado puede tomar decisiones acertadas, decisiones técnicas, decisiones modernas. Que hagan de las marcas relacionadas al Estado y al país, marcas referentes, marcas vanguardistas. Yo creo que la campaña no tuvo espacio para ser expuesta en festivales y concursos locales. Porque fue pautada el año pasado a estas alturas, más o menos. Por lo cual no tuvo resultados que mostrar en el EFIN y en el festival de la Asociación de Agencia de Publicidad. Afortunadamente la pudimos llevar a festivales como el Ojo de Biberamérica, como el FIAP, en donde ganó los máximos premios y galardones. Hay gente que dice que uno no es profeta en su propia tierra. Para nosotros, esto es básicamente un desenlace de un proceso, de una trayectoria que ha tenido la campaña, que se ha visto coronada hoy día por esta premiación, de la cual estamos realmente muy reconocidos. Ahora bien, nosotros sí pensamos que el mayor reconocimiento es el que lo otorga el jurado de la calle. En una reciente encuesta de apoyo se ha detectado que hay una masiva aceptación y agrado. Nunca nos hemos planteado hacer una campaña para ganar premios. Estos han venido simplemente porque pensamos que hemos hecho algo que hemos aplicado al corazón, que hemos aplicado una mirada tal vez distinta. La verdad que todavía no te puedo adelantar muchos detalles, pero es una campaña que tiene otro objetivo, tiene otro rol. Hoy hemos lanzado, mejor dicho, el año pasado lanzamos la plataforma que hoy día ha sido premiada, una plataforma que procuraba generar esta vinculación emocional con el país, con la marca, con los sectores de inversiones, con los sectores de comercio exterior, con los sectores de turismo. Y hoy lo que nos toca hacer es, de alguna manera, tocar desde otro nivel información que no había podido tocar la campaña de lanzamiento y la campaña de posicionamiento original. Debería estar lanzándose, esperamos, antes de que termine junio, entre los meses de junio y de julio. ¡Suscríbete al canal!